Luego de una pérdida, las etapas que vienen son muy difíciles y requieren de una etiqueta y una cortesía bastante significativa. Cuando una persona cercana a nosotros pierde a un familiar, lo mínimo que debemos hacer es comunicarnos para expresar nuestras condolencias. Si usted no está en la ciudad, hágase sentir a través de un mensaje o una llamada telefónica. Y si está, es obligatoria su presencia. ¿Y cuál debe ser nuestra conducta? Hoy te dejo algunas pautas a seguir. Vista de luto, de negro o colores muy sobrio como gris, azul oscuro o blanco, para estar acorde con el ánimo de los familiares. Las damas, eviten maquillarse muy fuerte con los labios de color rojo o colores llamativos. Sea discreto con su perfume para no resaltar con el aroma al momento de llegar. Use accesorios o joyas discretas. Las perlas siempre serán una buena opción. Utilice zapatos cerrados. Las sandalias no son ideales para estos casos. En el caso de los caballeros, no deben asistir con pantalones cortos. Evite conversaciones sobre la causa del fallecimiento, mucho menos si fue repentino. Mantenga una conducta acorde. No es obligado llorar como un actor, pero tampoco reír y conversar como si estuviera en una fiesta. Mantenga su teléfono en silencio para evitar que suene en un momento inoportuno. Para dar las condolencias, puede utilizar frases como sentido pésame o lo siento mucho. Sin embargo, hay personas que les cuesta y la recomendación en estos casos es dar un abrazo para transmitir el sentir. Luego de expresarte, retírate para que el resto de las personas puedan hacer lo propio con los familiares. El acto del sepelio es más íntimo. Si usted no es muy allegado a la familia, entonces no asista. Si no pudo asistir a los actos fúnebres, espere que ocurran los oficios religiosos para darle el pésame a la familia. Sea empático y utilice el sentido común. Somos lo que hacemos y la etiqueta es nuestra premisa.